A la madre, güey, no mames, güey. Ah, güey, what the fuck, güey, no mames. Oye, ¿y por qué yo tengo a este? Ah, es que... es que me quitaron a la que cura, güey. ¡Uy, papantla! Te la comiste con todo y papas. Es que me... es que me quitó a la curandera, este compi. Sí estresa de repente, ¿eh? No mames. A ver, vamos mejor del otro lado, a ver qué vemos. Vale, 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 vale. O sea, había dos, güey, no mames, güey. Buena, güey. Sí, es que ese carnal me quitó a la curandera, güey. No, 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 no. Sé exactamente dónde están. Ay, ¿neta? No mames, güey. No, pues es que mis pinches balas llegan tres días después, men. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. No mames, güey. Ay. Vale, vamos a empezar desde aquí. No, güey. Ve, no mames, güey. No, no mames, güey. Qué pedo, güey. O sea, ese es una cámara, güey. Yo pensé que era otra cosa. What the fuck? O sea, el perro trae escopeta, güey. Típico manco de la escopeta, güey. No mames. ¿A tu derecha, carna? ¿No traías uno a tu derecha? Uy, güey. Es que... No, güey. No mames. No, güey. Eeeh... No me hago el con escopetas, wey What the fuck Ah, no me hago el Creo que la acabo de cagar, ¿verdad? Creo que la acabo de cagar, ¿verdad? Creo que la acabo de cagar Para que se le quite, wey Y no se muere, compa Y no se muere, men Tómala Me agaché, wey Me agaché en vez de brincar, wey No puedo creerlo, wey Vale, 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 vale Uy, no ma, wey Qué rico hecho le metí a ese carnal, wey Buena, wey Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ya está ya del otro lado, muy buena No puede ser, wey No puede ser, wey Me chingo a uno, me chingo a uno y me matan, wey Yo soy una montaña Tomala Tomala Ok, la plantó del otro lado, el desgraciado Muy bien, muy bien, muy bien No mames, wey Qué pedo, wey No lo puedo creerme No, ma, qué buen disparo, men Es que lo tiene acá, wey De este lado, wey Uy, no ma, wey Ah, y luego trae la escopeta, wey Oh, qué buena, wey Está atrás de ti, men No ma, wey Nada personal No mames, wey No mames, wey No puedo creerlo, wey Es que, wey, no mames Como que las balas te alentan, wey Seas mamón, wey No mames, wey No mames, wey Quedan 30 segundos Buena Ahí está, aquí está, aquí está Ah, no, no, no No es cierto Era el compi, wey Ah, este FK, wey Quedan 10 segundos Estaba sin nuestro camino Enemigo detectado Enemigo detectado No mames, wey No mames, wey Te dan las patas Que es lo peor de todo, men Ah, es que jugar así Es imposible, wey No mames, wey Ve, wey Cuantos disparos les dan, wey No mames, wey Que es lo nuevo Oh, ho ho, ho ho, ho либо Oh, ho ho ho, ho ho Uoooooh Enemigo detectado No mames, güey Es que son tan mancos, güey, la neta, güey Que tienen que usar las pinches escopetas, men No mames, güey Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Quedan 30 segundos No mames, güey, que pedo con este men, güey Que le traen la evocación revelada, dice Ah, le dieron un dardo de cámara, espía, güey ¿Y quién chingados hizo eso, güey? Quedan 10 segundos Va a ser FK, güey, ¿no? ¿Pero por qué, güey? No, 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 no Ah, pero está allá, ¿no? Un enemigo sigue en pie Tu deber no ha terminado Tu deber no ha terminado Tu deber no ha terminado Punto y gana Hoy cerramos temprano Tengo cosas que hacer Veo varios enemigos Y, güey, todo por voltear A ver, güey ¡Que se abro el cielo! ¡Ojetivo eliminado! ¡No, me lo quito! No puede ser, men Sé exactamente dónde están Último jugador en pie No, ma, déjame eso, güey Acápen con la herramienta de Pfeiffer Y, joder, puta, güey ¡Cajó nuestro Spike! ¡Papantla! Una victoria En todos los frentes Gracias.